Los efectos negativos del niño costero golpearon a la economía peruana desde febrero, mes en que el PBI solo creció 0.74%, el peor resultado mensual desde noviembre del 2014, informó el jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Sin embargo, el impacto negativo de este fenómeno climático se verá con mayor claridad a partir de marzo, y aún no es claro cuánto tiempo durará el golpe. El fenómeno del niño en este mes de febrero ya se empezó a sentir. Hemos visto que la producción de energía eléctrica es un reflejo de ello. También el sector agropecuario ha venido de alguna manera siendo afectado ya por factores climáticos desde el año pasado. Primero sequía y luego las lluvias. Según el INEI, cinco sectores económicos registraron cifras negativas en febrero. Estos son el sector construcción, manufactura, electricidad, gas y agua, financiero y seguros y agropecuario. Sánchez explicó que la paralización de obras de infraestructura también impactó en el menor crecimiento de la economía en el segundo mes del año. Hay un efecto también de la paralización de muchas obras, ¿no? Se ha paralizado la vía costanera, la ramiro-prialé, obras en el interior del país como el gasoducto del sur peruano. Mientras tanto, el pesimismo de la población sigue creciendo. Según la última encuesta de Datum, el 62% de los peruanos cree que la economía no se está recuperando, 10 puntos más que en febrero. De otro lado, el INEI informó que el empleo adecuado en Lima cayó en 0.5% entre enero y marzo, lo que significa que 16.100 personas ya no están adecuadamente empleadas, mientras que el ingreso promedio mensual de los trabajadores subió de 1.645 a 1.669 soles en el mismo periodo.